Hola a todos, hoy vamos a hacer una bomba de aire como esta. Y los materiales que vamos a utilizar son un tapón de botella, un globo, un pequeño motorcito, pistola de silicona caliente, un palito de chupete o chupeta, una manguera transparente y un trocito de goma eva. Empezaremos tomando el tapón de la botella y por ejemplo con la ayuda de unas tijeras vamos a hacer dos pequeños orificios. Tenemos que dejarlos lo mejor posible, de esta forma. En uno de ellos tiene que caber la manguerita de plástico que pegaremos posteriormente por el lado de fuera. Tiene que entrar así, de esta forma. Por eso lo mejor es que no nos quede ningún residuo de plástico en el tapón para posteriormente que se pueda pegar con facilidad. Ahora en el trocito de goma eva vamos a recortar un pedacito como este. Vamos a hacer nuestra válvula. Tiene que tapar uno de los agujeritos del tapón de la botella y el otro lo tiene que dejar libre, de esta forma. Entonces, una vez que tengamos la válvula recortada con el trocito de goma eva vamos a pegarla pero solamente por la parte de abajo. Por lo tanto, ponemos un poquito de pegamento solamente por abajo y pegamos. He dicho que solamente lo tienes que pegar por abajo porque la válvula tiene que levantarse por la parte de arriba. Por ejemplo, ponemos un palito y ves que solamente se levanta esa parte. Entonces, nuestra válvula estará bien hecha. Esto es una parte muy muy importante porque si no funciona la válvula, nuestra bomba de aire no funcionará. Bueno, el siguiente paso, como vemos a continuación, es, bueno, tenemos el globo, lo hemos recortado y lo hemos abierto. Tenemos que ponerlo de esta forma, tapando la parte abierta del tapón de la botella. Bueno, pues lo ponemos por fuera y ahora con un poquito de cinta aislante vamos a, digamos, a reforzar ese globo para que quede bien fijado. Bueno, pues simplemente cuando lo tengamos hecho recortamos el sobrante con la ayuda de unas tijeras y nos debe de quedar algo como lo que ves a continuación. Algo así. Ahora vamos a pegar un trocito de palito de madera. Tenemos que recortar una de las esquinas. Vamos a intentar hacer, pues, un pedacito lo más redondo posible y cuando lo tengamos, una cosa así, vamos a poner un poquito de silicona caliente, una gota contundente y con el palito del chupete vamos a ponerlo así, de esta forma. Bueno, y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es poner un poquito de pegamento de contacto tanto en esta pieza que hemos hecho como en nuestra tapón de botella, en la parte del globo, y vamos a pegarlo. Tiene que quedar bien fijado y que pueda hacer este movimiento. Bueno, ahora tenemos aquí una pequeña ruedita de un motor en el que hemos hecho otro agujerito en uno de los extremos. Este agujerito tiene que ser lo suficientemente ancho para que quepa ese trocito de metal que hemos visto. Y, bueno, lo hemos pegado, ha quedado bien fijado y esta pieza la tenemos que meter o la tenemos que introducir en el eje del motor. Por lo tanto, ponemos pegamento también en el eje del motor y pegamos esta pieza. Y aquí tenemos hecho nuestro pistón. Hemos hecho otro pequeño agujerito en el palo de plástico de lo que viene siendo nuestra bomba de aire y, básicamente, tenemos que meterlo de esa forma. Bueno, posteriormente cortaremos el trocito de alambre porque es muy grande, pero, bueno, tiene que hacer ese movimiento que acabamos de ver. Una vez que tengamos, vamos a menos fijado esa distancia, cortamos ahí y para que no se salga ese palito de chupete vamos a poner una gota de silicona. Bueno, y prácticamente nuestra bomba de aire está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es pegar el motor a la base de madera y con un pequeño elástico y también vamos a poner un poquito de silicona. Como ves, a continuación vamos a fijar lo que es la válvula. Ahora solamente nos queda pegar la manguerita, ponemos ahí bien de pegamento porque no puede quedar ningún huequito para que entre el aire y, posteriormente, vamos a pegar con silicona caliente pues una pila de 9 voltios y también teníamos un interruptor por casa pues lo vamos a poner. Este es el circuito conectado en serie y encendemos. Y funciona perfecto. Ahora vamos a probarla en agua. Y bueno compañeros, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el proyecto. Y nada, ya sabes, seguirme en mis redes sociales, darle un like, poner lo que quieras en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.